Por aquí vamos a seguir con el cargue, ya cargamos un camión de aguacates que van para el sur de Bolívar y ahorita vamos a cargar otros ayúdales, acá de terminar a cargar unos clones de cacao entonces acompáñenme hasta el final del video, vamos 45 no me hable, no me hable 46 47 48 49 50 van 400 activo 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2